Laudes Oración de la Mañana 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 Palabra del Señor ya rubricada en la vida del mártir ofrecida Como prueba fiel de que la espada no puede truncar la fe vivida Fuente de fe y de luz es su memoria coraje para el justo en la batalla Del bien de la verdad siempre victoria que en vida y muerte el justo en Cristo haya Martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado Concédenos oh Padre sin medida y tu Señor Jesús crucificado el fuego del Espíritu de vida para vivir el don que nos has dado Amén Contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mi alma está unida a ti Ya que por ti Dios mío Ha sido quemada mi carne con el fuego El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego Así no he sentido el actor Criaturas todas del Señor bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor bendecida al Señor Cielos bendecida al Señor Agua del espacio bendecida al Señor Ejército del Señor bendecida al Señor Sol y luna bendecida al Señor Astro del cielo bendecida al Señor Lluvia y rocío bendecida al Señor Vientos todos bendecida al Señor Fuego y calor bendecida al Señor Fríos y heladas bendecida al Señor Rocío y nevadas bendecida al Señor Témpanos y hielos bendecida al Señor Escarchas y nieves bendecida al Señor Noche y día bendecida al Señor Luz y tinieblas bendecida al Señor Rayos y nubes bendecida al Señor Bendiga la tierra bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Montes y cumbres bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor Manantiales bendecida al Señor Mares y ríos bendecida al Señor Cetaseos y peces bendecida al Señor Aves del cielo bendecida al Señor Fieras y ganados bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijo de los hombres bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdote del Señor bendecida al Señor Siervo del Señor bendecida al Señor Almas y espíritus justos bendecida al Señor Santos y humildes de corazón bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado del fuego Así no he sentido el ardor El bienaventurado Lorenzo oraba diciendo Te doy gracias Señor porque he merecido entrar en tu reino Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabá su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vidores a Dios en la boca Y espada de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El bienaventurado Lorenzo Oraba diciendo Te doy gracias Señor Porque he merecido entrar en tu reino De la segunda carta Del apóstol San Pablo a los Corintios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras luchas Para poder nosotros consolar A los que están en toda tribulación Mediante el consuelo Con que nosotros somos consolados por Dios Porque si es cierto Que los sufrimientos de Cristo Rebozan sobre nosotros También por Cristo Reboza nuestro consuelo El Señor es mi fuerza y mi energía El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación y mi energía Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor es mi fuerza y mi energía Hijo mío no temas que contigo estoy yo Cuando pases por el fuego no te quemarás La llama no te abrazará Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas En la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que libre de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta el Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Hijo mío, no temas Que contigo estoy yo Cuando pases por el fuego no te quemarás La llama no te abrazará Celebremos, amados hermanos, a Jesús El testigo fiel Y al recordar hoy a los santos mártires Sacrificados a causa de la palabra de Dios Aclamémosle diciendo Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que entregaron libremente su vida Como testimonio de la fe Concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que proclamaron la fe hasta derramar su sangre Concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que soportando la cruz siguieron tus pasos Concédenos, Señor, soportar con generosidad Las contrariedades de la vida Nos has comprado, Señor, con tu sangre Por la intercesión de los santos mártires Que blanquearon con su manto en la sangre del cordero Concédenos, Señor, vence las obras del mundo y de la carne Nos has comprado, Señor, con tu sangre Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios nuestro Que inflamaste con el fuego de tu amor a San Lorenzo Para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal Y por la gloria de un heroico martirio Haz que nosotros te amemos siempre como Él te amó Y practiquemos lo que Él enseñó Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén